Estoy segura, le va a encantar a los niños y las niñas. Así es, así es. Pero ya va, ya que me dijiste eso, tú me dejaste como con la intriga. Bueno, te voy a preguntar, ¿cómo eres para dibujar? A mí, a mí me gusta. ¿Te gusta? ¿Y lo haces? Sí, pero más que todo, sí, me gusta hacer círculos. Ah, bueno, pero sabes que la base del dibujo siempre son círculos, triángulos y cuadrados. Por ahí leí. ¿Y adivinan qué es eso? ¿Qué es? Matemática, porque qué ametida. Obviamente. ¿Qué te parece? Bueno, niños y niñas, estas clases van a estar muy divertidas. Por ejemplo, en matemáticas, hoy vamos a tener, ¿qué tema? Vamos a establecer en una recta numérica decimales y aprender a compararlos y decir, ¿cuál es mayor que cuál? O sea, si tienes un listado de decimales, poder organizarlos, porque es muy importante y ya se van a dar cuenta que para poder establecer hasta ganadores de competencias, saber cuál es el decimal mayor va a ser muy, muy importante. Y Aleja, ¿sabes que esta semana, la próxima semana que vamos a estar trabajando, el día 24 de mayo, que cae lunes, tenemos una transmisión especial ese día? ¿Me quieres contar un poquito a las personas que nos están viendo? Claro que sí, pero antes, entonces, miren, esa información me pone muy azulita, como de tristeza. Resulta que ese día estamos en el marco de mayo por la vida y Teleantioquia, entonces, tiene una invitación que hacerles. Si quieren volver, digamos, a recordar a estos seres que han perdido en pandemia, a las personas que han fallecido a causa del COVID, entonces, queremos invitarlos a que ingresen a teleantioquia.co, diligencia en un formulario y puedan compartir las fotos o videos de aquellos seres que conservamos en nuestra memoria y a los cuales queremos hacerles un homenaje ese día. También las personas que no están merecen un homenaje. Las tenemos en el corazón y en la mente y esa información me da como escozor, pero bueno, es una invitación que hace Teleantioquia porque queremos tener presente a estas personas. Así es, así es. El día lunes 24 de mayo, en lo que es Mayo por la Vida, la transmisión se va a realizar completamente en blanco y negro en homenaje a todas esas personas que han perdido la vida a causa del COVID durante esta pandemia. Entonces, los invitamos a todos aquellos que quieran participar en toda nuestra programación, diligenciar el formulario que acaba de comentar Aleja en la página web de Teleantioquia. Y bueno, ya básicamente, para que tengan eso y presenten en la página web, tienen mucho más información y el lunes entonces los esperamos. ¿Listo? Bueno, yo creo que este saludito lo cerramos acá para que ustedes respiren, tomen aire y piensen si quieren participar o no de esto que está promoviendo Teleantioquia. Vamos con la clase de matemáticas, luego lenguaje. No se vayan porque vienen muchos nuevos aprendizajes. Chao. Vamos. Hola, mi nombre es Ana María. Hago parte de la institución educativa normal de San Roque. Soy maestra para la vida porque a mis 32 años de edad no ha dejado de sorprenderme una linda flor o un majestuoso amanecer. Y es precisamente la semilla que he venido dejando en el corazón de mis estudiantes. Ese valor por las cosas que a simple vista parecen pequeñas, pero que en realidad hacen parte de las maravillas del universo. Arrancamos nuestra clase de matemáticas. Están listos allí en casa para aprender sobre los decimales y sobre todo conectarlo con nuestra vida cotidiana. Vamos a ver los decimales en una recta numérica. ¿Cómo se van a ubicar en esa recta numérica y cómo hacer la comparación? Cuando tú quieres comparar números, tú los comparas para establecer si son iguales y si no son iguales, quién es mayor que quién, ¿cierto? Pero nuestras metas del día entonces vamos a también aprender a, escucha esta palabra, aprender a redondear decimales, aproximar, ¿de acuerdo? Porque si tiene muchos decimales, por así decirlo, vamos a aprender entonces a redondearlos para poder comparar números con decimales ubicándolos en la recta numérica y también interpretar estos decimales haciendo uso del material concreto que tenemos acá. Yo te voy a colocar en este caso de una vez esta situación. Mira, aquí hay una situación puntual. Tú eres el juez de las olimpiadas y resulta que nos dice lo siguiente. En las pasadas olimpiadas se obtuvieron los siguientes resultados en la final de salto triple femenino. Las primeras tres atletas reciben su medalla de oro, plata y bronce respectivamente. ¿A quiénes les tocaría recibir medalla? Y nos da una información allí en la tabla. Tenemos a Nicole, Estefanía, Camila, María y Sofía. Fueron las competidoras. Y allí se ve la distancia que han recorrido al momento de hacer el salto triple. ¿Has visto el salto triple? Es impresionante cómo corren muchísimo. Hacen un salto para agarrar mucho más impulso. Otro salto y luego con el tercer salto se mide la distancia en la que llegan. En donde acá hay una línea roja que el tercer salto caen después y se mide cuál es esa distancia que se abarcó. Y acá, por ejemplo, se dan las métricas. Entonces, observemos los valores que aparecen allí. Mira, Nicole, 14.92 o 14,92. Estefanía, 15,258. Y esto está en metros. Estamos midiendo distancias. Para tú poder comparar decimales, tú tienes que tener cuidado con algo. Los decimales, la cantidad de cifras en los decimales tienen que ser la misma. Tú no puedes comparar decimales, por ejemplo, si este que está aquí tiene tres decimales, 15,105, mientras que este dice 15,29. La cantidad de decimales no son iguales y tú tienes que completar. Recuerda que para poder completar decimales se agregan ceros a la derecha. Entonces, el principal error que todos cometemos, porque yo también los cometí cuando era niño, todos cuando queremos comparar, decimos lo siguiente, 105 es más grande que 29. Entonces, 105 es mayor que este 29. Entonces, decimos que Sofía tiene mayor valor que María. Pero tú no puedes comparar decimales si no tienen la misma cantidad y por eso tienes que completarlo. Allí es donde vamos a tomar, entonces, que todos deben tener la misma cantidad de decimales para poder hacer la comparación. Mira que como Estefanía y Sofía tienen tres decimales, tres cifras en los decimales, ellas dos, tendríamos que completar a Nicole, a Camila y a María con un decimal más para poder compararlos. Entonces, Nicole tendría 14,92 y para poder completar con otro decimal, mira, se le agrega un cero a la derecha. Decir 14,92 como se ve acá en caja, aquí en la tabla, serían 14,92 centésimas. Pero, si le agregamos un cero, serían 14,920 milésimas, porque tienes décima, centésima y milésima. Entonces, esos dos valores son iguales, son equivalentes y allí vamos a hablar de metros. Ya tiene tres decimales. Estefanía, como ya tiene tres, los vamos a dejar así. Sería 15,258 metros. Después viene Camila y dice 14,87 centésimas, que es lo mismo que 870 milésimas. Y luego María tiene 15,29 centésimas, que son 290 milésimas. Y por último, Sofía dice que tiene 15,105. Entonces, son 105, ¿qué? Milésimas. Ya como ahora tienen la misma cantidad de decimales, ahí sí los puedes comparar para ver quién es mayor que quién. Entonces, como son cinco valores, vamos a representarlo en la recta numérica. Vamos a colocar aquí una recta y vamos a establecer los cinco números. La recta por ahora no está a escala, ¿ok? Sin embargo, hay algo importante que tú puedes observar. Mira que la parte entera, recuerda que un decimal tiene una parte entera y una parte decima. Lo que tiene un número con decimales es una parte entera y una parte decimal. Mira que la parte entera sería aquí 14, 15, 14, 15 y 15. Ya comparando esos valores, tú sabes cuál es mayor que otro, porque si yo te digo a ti, entre alguien que tiene 14 años y otra persona que tiene 15 años, ¿quién tiene más edad? El de 15 años, ¿cierto? Bueno, entre 14 y 15, 14 es el más pequeñito. Entonces, los de 15 van de último y los de 14 van de primero. Entonces, para poder establecer los valores, vamos a comparar primero los dos que dicen 14. Vamos a comparar este que tenemos acá y este que tenemos acá. 14,920 milésimas y 14,870 milésimas. ¿Quién es mayor? Ajá. El mayor es el de 14,920, ¿de acuerdo? Y 14,870 es el menor. Entonces, si lo organizamos en nuestra recta, tendríamos que ir colocando esos valores. Aquí voy a dejar, por ejemplo, más chiquitito, el de 14,870 y luego viene, voy a escribirlo arriba, el de 14,920. Entonces, estoy organizando los de menor a mayor. Observa. Después de que estableces esos dos, comparamos los que vienen de 15. Los que aparecen con el 15, mira, tienes 258 y 15,290. Entonces, ¿quién es menor allí en esos dos? El de 258. Pero, mira el último, 15,105. Ese es más chiquito todavía. ¿Recuerdas que aquí en la tabla, observa, aquí en la tabla habíamos visto 15,105. Comparado a 15,29, mira que al final 15,105 es más pequeño porque esto es 290 milésimas. Entonces, 15,105 es el que viene ahora, ¿ok? Es el tercer valor que viene en la recta. Y vamos a escribirlo por acá. Sería 15,105. Y luego tendríamos, ¿cuál valor? Entre 15,258 y 15,290, el que le continúa sería el de 258 milésimas. Y por eso escribimos acá 15,258 milésimas. Y por último, ¿quién queda? 15,290. Resulta que ese es el valor mayor. Entonces, aquí colocamos nuestro valor de 15,290. Aquí coloqué en la recta los valores de menor a mayor y puse uno abajo y uno arriba por el espacio en el que estoy escribiendo. Pero si tú tienes en tu hoja una recta mucho más grande y te caben todos los numeritos sin estar pegaditos unos con otros, es mejor todavía. Entonces, ahí acabamos de organizarlo de menor a mayor. Pero, ¿qué pasa? ¿A ti no te están pidiendo que organizes de menor a mayor esto? ¿Cuál es la pregunta? Mira, las primeras tres atletas reciben su medalla de oro, plata y bronce, respectivamente. ¿A quiénes les tocaría recibir medalla? Ah, entonces, si yo quiero saber a quiénes les tocaría recibir medalla, sería en este deporte a las que recorrieron mayor distancia. Entonces, la que tuvo mayor alcance, mayor distancia, recibe oro. La que le sigue, recibe plata. Y la que le sigue, recibiría bronce. Ajá. Entonces, según esto, vamos a ver en la tabla, el número más grande es 15,290. Por ser el número más grande, este es el de mayor distancia, es el número más grande y le toca oro. Después, ¿quién le sigue? Le sigue 15,258. A ese número, que es el segundo valor, le tocaría plata. ¿Ok? Y al tercer valor le tocaría bronce. Pero yo quiero que vayamos entonces a la tabla, porque así es que está la información dada en el ejercicio. Cuando tú lo tengas así, tú los puedes organizar ahora, de arriba hacia abajo, de mayor a menor. Mira que la que recorrió mayor distancia, dijimos que es 15,29 centésimas, que es 290 milésimas. Entonces, si los organizamos en un listado, la que quedó de número uno sería María. ¿Ok? María recibe oro. La que continúa en posición dos, es la de 15,258, que fue Estefanía. Entonces, Estefanía, vamos a escribirlo acá, Estefanía recibe plata porque fue la segunda posición. Y para establecer la tercera posición, sería la de 15,105, que sería en este caso Sofía. Entonces, Sofía tiene su tercera casilla y le toca la medalla de bronce. Y, en este caso, la de cuarto y quinto lugar, para poder establecerlo, mira que la de cuarto lugar es la de 14,920 milésimas, que es 14,92. Y la del quinto lugar, la que tuvo menos distancia, en este caso fue Camila, 14,87 centésimas, que es lo mismo a 14,870 milésimas. Entonces, mira lo importante. Si nosotros comparamos decimales, tienen que tener la misma cantidad de cifras. Y si tú vas a completar, se hace con ceros a la derecha, porque de esa forma vas a poder establecer una comparativa. Y para eso, aprendemos también a redondear decimales. ¿Ok? Vamos a ver qué es eso de redondear decimales. Observa acá. Resulta que, dependiendo de la cantidad de decimales que tú quieras, porque depende de la persona que va a hacer el análisis, la cantidad de decimales que tú quieras, te va a dar mayor precisión. Mientras más decimales tengas, más preciso es el valor. Pero al momento de hacer medidas, por ejemplo, cronometrar tiempos, por ejemplo, hacer medidas de distancias, a veces los instrumentos que nosotros estamos utilizando nos dan ciertas cifras, se le conocen como cifras significativas, cifras que significan algo, por así decirlo. Entonces, la precisión tú puedes redondear, puedes aproximar. Entonces, cuando tienes decimales con tres, números con decimales que tengan tres cifras, tú vas a poder aproximar. Entonces, a ti te van a decir, mira, resulta que este que está acá, que es 47.258 milésimas, vamos a aproximarlo para tener solamente dos decimales. Escucha, a ti te tienen que establecer, o tú tienes que establecer, cuántos decimales quieres. Porque si tú quieres un solo decimal, o dos decimales, al final, eso es lo que te va a establecer a ti cómo vas a redondear. Entonces, yo voy a redondear aquí a dos decimales. En vez de tener milésimas, lo vamos a dejar en centésimas. ¿Cuál es el criterio, chicos? Si el último numerito, tú vas a enfocarte en el último numerito, en este caso, 47.258. Si el último numerito se pasa de 5, ¿por qué 5? Porque 5 es la mitad de 10. Entonces, si tú tienes una escala de 10 cifras, 5 por estar en la mitad, cuando se pasa de 5, redondeas a la siguiente cifra, lo que sería la centésima. ¿Ok? Si no se pasa de 5, ella queda intacta. Entonces, en este ejemplo, mira que el 8 pasa de 5 en las milésimas. ¿Qué haces tú? Al siguiente le agregas 1 y esto para aproximarlo quedaría entonces 47.26. El punto también se puede ver como una coma. ¿Por qué 47.26? Porque este 8, cuando se pasa de 5, se le agrega 1 al que sigue. Y para eso lo voy a hacer con material concreto para que quede más claro todavía. Entonces, mira, vamos a ver acá lo que era el valor posicional. Este era nuestro matatack con el valor posicional. Mira que allí nos dice 47.258. Voy a buscar aquí el 47.200. Voy a buscar el 5. 258 para que entiendas el redondeo. Si tenemos esto, la clave está en poder detectar cuántas cifras tú quieres en los decimales. Aquí está una coma. Esto es una coma, ¿ok? Entonces, tienes 47.258 milésimas. Entonces, tú dices, no quiero tres cifras, yo solo quiero dos. Para poder aproximar, tú tienes que ver cuál era esa cifra. Si se pasa de 5, es decir, si ahí ya tuviésemos, atención, 5 o un 6 o un 7 o un 8 como ahorita o un 9 para poder aproximar, es decir, que nos quede solo con dos decimales, tú lo que haces es, como este se pasó de 5, lo vas a quitar, pero a este lo aproximas a 6. Y entonces, en vez de ser, atención, en vez de ser lo que hemos tenido ahorita, que era 47.258 milésimas, pasa a ser 47.26 centésimas. Y de esa forma, a ti te queda mucho más claro cómo es la aproximación, el redondeo. Yo voy a tomar otro ejemplo. ¿Qué pasaría si ahora, vamos a hacerlo aquí con otro número, 62, vamos a poner aquí 62, el 2 apareció, 62,44, 62,44 y aquí un 3. Mira, 62,443 milésimas y tú lo quieres redondear, lo quieres aproximar a dos decimales solamente porque la precisión solo te da para centésimas, quieres quitar las milésimas. Entonces aquí tú analizas el último dígito, ¿qué número tienes allí? Tú dices, mira, tengo es un 3, ah, pero ese 3 no pasa de 5. Conclusión, si yo lo llego a quitar, como no paso de 5, este que tenemos acá queda intacto, no se modifica, porque para poder quitar este y redondear, si pasa de 5, es que este pasa al siguiente valor. Como no pasó de 5, si lo quitas, no sucede nada. Entonces decir 62,44 centésimas en ese caso sería equivalente a decir el ejemplo que te acabo de comentar que serían las 62,443 milésimas que también se podría ver como que, como ese número es menor a 5, piensa que es como si se hubiese colocado ahí un 0. Si el número es menor que 5, muchachos, tú dices, ah, si el número es menor que 5, mejor en ese decimal colocas un 0. Eso sí, tiene que ser el último. No puede estar aproximando los que están en la mitad. Solo el último, dependiendo de cuántos decimales tú quieres. Porque si yo te digo a ti, mira, yo ahora quiero solamente un decimal, yo no quiero tanta precisión. Mientras más decimales, más preciso es el valor. 62,443. Tú dices, no, yo quiero un solo decimal. Analiza cuáles decimales tienes. Mira, un 3 no pasa de 5. Conclusión, este lo puedes quitar. No pasa nada. El 4 no pasa de 5. Conclusión, no pasa nada. Entonces quedaría 62,4 décimas. Y ahí ya acabas de hacer el redondeo. Aproximar solamente a lo que tú necesitas. Pero, ¿qué sucedería? Atención a esto. Porque la matemática es preguntarnos, chicos, ¿qué pasaría si? ¿Ok? ¿Qué pasaría si nosotros tuviéramos 62,478 milésimas? Y tú quieres un solo decimal. Atención. Tú quieres un solo decimal. Yo no quiero tres decimales. Yo quiero uno solo. Entonces, este como es un 8, al redondear, este al quitarlo, pasa a ser un 8. Porque es mayor a 5 el que teníamos aquí. Ahora, como el 8 es mayor a 5, al quitar esto, esto se va a aproximar ahora al siguiente valor que tenemos acá. entonces sería 62,5. Y de esa forma, redondeamos la clase. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Una pequeña pausa. Vamos con dinamita y ya regresamos con la clase de matemáticas. Adivinen qué, pues, niños y niñas. Yo también me puse a hacer mi propia recta numérica y a dibujar los decimales. Y miren cómo me fue. En una recta tenemos una línea sucesiva donde llevamos las cuentas para abajo o para arriba. Son los números reales, positivos, negativos. Y todo esto nos enseña a ser bastante intuitivos. Tanto así que hasta podemos en las rectas especiales ubicar de forma exacta los números decimales. Ubica el número entero que es el que primero asoma, luego incluye el decimal que va después de la coma. Toma el lápiz y el papel y la regla que conecta para que puedas trazar la más bella línea recta. aplica el conocimiento de tus clases esenciales y comienza a dibujar los números decimales. Seguimos acá con nuestra clase de matemáticas y una de las partes favoritas mías del programa es leer los comentarios que ustedes nos dejan a través de la transmisión en directo desde Facebook. El primer mensaje que nos dejan por acá nos dice Hola profes Melos los saludan Josué y Gabriela Mejía Betancourt muy bueno el programa muchas gracias por enseñarnos y lo hacemos con mucho cariño para todos ustedes muchachos. Por acá también nos dice Manuela Vargas Hola profes Melos Hola profe Chamo y profe Aleja me gustan mucho sus clases gracias por eso y gracias a ti por la disposición. Depende también de todos ustedes la disposición para aprender porque nosotros lo hacemos con mucho cariño pero tú eres un protagonista en todo este proceso ¿de acuerdo? A ver por acá Emanuel me gustan todas las materias y estoy aprendiendo mucho dice un abrazo gigante y eso nos alegra el corazón como no tienes idea estos mensajes a mí me dejan en amarillo y también en rosado en alegría y en amor. A ver en nuestro emocionómetro aquí rapidito para conversar algo de la importancia de lo que son los decimales existen más adelante muchachos y lo vamos a trabajar luego números que tienen decimales infinitos tú puedes creer eso decimales que nunca se terminan entre esos el número pi el número pi lo hemos trabajado previamente en la longitud de una circunferencia tú te imaginas infinitos decimales imagínate un momentico el 3 tomándose una selfie con todos los decimales y les diga párense ahí para tomarnos la foto no le alcanza que se vean todos porque eso nunca se acaba nunca se termina entonces ahí tú tienes que aproximar dependiendo de lo que quieras aproximar cuántas cifras tú quieres entonces si tú quieres por ejemplo sólo dos cifras sería el famoso 3.14 ¿por qué 3.14? porque el que sigue mira que es un 1 y no lo afecta a ese 4 ahora si no quieres dos cifras sino tres cifras el pi ya sería 3.141 o si quieres cuatro cifras significativas sería 3.1415 pero aquí atención este 3.1415 mira que lo que tenemos acá es un 9 entonces ese 9 podría afectar aquí sería 3.1416 entonces dependiendo del uso que se tenga pi se tendría que aproximar y tenemos una llamada Itagüí nos llama el día de hoy Itagüí siempre está conectado con nosotros nos llama Gisela hola Gisela ¿cómo estás? bien qué bueno Gisela mira tú has estado muy conectada ¿cierto? sí ajá ¿será de casualidad que la profe Estefa te dice G? sí ajá yo he visto esas clases de la profe que has hablado con ella mira Gisela ¿qué tal te pareció la clase? muy buena qué genial me alegra mucho mira y por cierto ¿qué edad tienes? nueve años nueve ¿y estás en qué grado? cuarto 3 en cuarto 3 ¿y cómo se llama el colegio donde estudias? Antonio José Sucre y déjame adivinar ¿tu profe es la profelida? sí genial le mandamos un abrazo enorme mira Gisela ¿qué te pareció lo del redondeo de los decimales? muy bueno mira te presento otro decimal que es muy famoso aparte de pi este decimal se llama fi así como en español como si fuese f con i fi y ese decimel esos son muy grandes muy grandes ¿qué pasaría Gisela si quisiéramos que ese decimal que tiene infinitos números tomar dos decimales solamente ¿con qué nos quedaríamos allí? allí ¿con qué valor? ahí en pantalla se te está mostrando si sólo quisiera dos decimales ¿cómo lo podríamos escribir? de todos los que aparecen allí sólo quieres dos decimales y hay que tomarlos en el orden que aparecen lo vamos leyendo juntos ¿te parece? bueno el primer número que está allí ¿cuál es? el 1 entonces eso y está del lado izquierdo o del lado derecho de la coma? derecho el 1 que tenemos acá este es el que estoy señalando estaría del lado izquierdo ¿cierto? de la coma entonces ese 1 allí sería la parte entera y ese lo dejamos intacto ahora lo que vamos a aproximar a redondear es lo que está del lado derecho de la coma ¿listo? bueno si nos quedamos con dos decimales ¿cuáles números nos vamos a quedar? serían los dos que continúan ¿me ayuda? con el 6 y el 1 eso con el 6 y el 1 pero atención a esto G ¿qué número tiene el 1 al ladito? el 6 ¿y al otro lado? el 1 ajá este 1 que está aquí a un lado tiene el 6 y al otro lado tiene el 8 ¿listo? te pregunto yo ¿ese 8 es más grande que 5? 8 ¿es más grande que 5? sí ah bueno como el 8 es más grande que 5 G lo que hacemos para aproximar es que ya este 1 que teníamos allí como el 8 es más grande que el 5 este que está aquí afecta a este 1 y ahora esto para aproximarlo podríamos dejar como 1.62 entonces todos esos decimales podríamos decir que se redondeó se ha redondeado de esta manera ¿listo? sí G ¿tú le quieres dejar un saludo a alguien? sí cuéntanos a mi profesora Nida a todos mis compañeros a mi sobrina Estefanía a mi sobrina Nicole a Sandy a Rocky a Carolina a Edwin a mi mamá a Marisol a Sebas y a ustedes y nosotros otra llamada también de Itagüí nos llama en este caso Valentina hola Valen ¿cómo estás? bien qué bueno me alegro mucho mira ¿qué edad tienes? nueve años nueve ¿y en qué colegio estudias Valen? en la institución de educación Tene José de Súper super genial ¿eres compañera de allí? sí super bien ustedes están muy conectados con nosotros mira Valen ¿qué te pareció la clase? muy buena ¿sí te gustó? mira ajá cuéntame me gusta porque así uno puede aprender más sobre los decimales qué bueno yo me alegro mucho por eso también Valen ¿te parece si el ejemplo que hicimos hace un momentito con los valores del salto triple lo redondeamos todos a dos decimales solamente ¿te parece si lo hacemos juntos? sí claro sí mira resulta que Nicole ya tiene dos decimales Nicole tiene dos decimales entonces ese tocaría dejarlo así ¿cómo se lee ese número? el de Nicole sería 14.92 metros ok genial ya tiene dos decimales entonces se queda quietecito pero ahora Estefanía ¿cuántos decimales tiene? Valen tiene 15.258 metros ok pero entonces Estefanía como tiene tres decimales lo vamos a redondear para tener solo dos decimales ¿te parece? para que sea más cómodo sí ¿cómo quedaría si lo redondeamos a dos decimales solamente? ¿recuerdas? sí ¿qué es lo que hay que hacer? hay que si este y lo conden todo es un poco cromático ok listo ajá te escucho ¿cómo te quieres? sería sería 15.25 por así si lo redondearíamos ok entonces atención a esto Valen como el siguiente número si lo escribimos acá es 15.25 tú para poder redondear Valen vas a ver el último numerito ¿qué numerito teníamos allí? el último que tiene Estefanía en la tabla el 8 es un 8 ese 8 es más grande que 5 sí entonces para poder quedarte con dos decimales Valen lo que hace es que como ese número que está aquí es más grande que 5 al que tiene al ladito le vas a sumar uno entonces ya no es 15.25 sino 15.26 porque a este 5 le agregas 1 ¿listo? sí entonces ese sería el arte de redondear de aproximar decimales entonces mira que el 15.258 ese se aumenta a 1 ¿listo? sí ¿quiere dejarle un saludo a alguien? sí cuéntame un saludo a mi profe Lidia Zapata y a toda la institución educativa Antonio C. Bucre a todos mis compañeritos de Cuarto 3 y a ustedes los profes que me encanta su programa genial genial te mandamos un abrazo enorme a ti a todos tus compañeros a tu profe y nos contenta chao que te vaya súper bien y desde Santuario nos llama Yuliana hola ¿cómo estás? buenos días hola ¿cómo te va? bien gracias a ti y a usted excelente Yuri por aquí súper genial mira cuéntame ¿qué edad tienes tú? 8 ¿y en qué grado estás? cuarto F excelente mira ¿es primera vez que llamas? no yo llamé a la clase de inglés ah ya habías hablado con la profe Estefa en inglés sí ¿y cómo te fue en esa clase? bien bien qué bueno mira ¿y qué te pareció la clase aquí con los decimales? ¿cómo? ¿qué te pareció la clase que tuvimos hoy sobre los decimales? muy interesante muy buena me alegro mucho mira de estos tres valores que nos quedan vas a ver la tabla de estos tres valores que nos quedan aquí que es Camila María y Sofía si quisiéramos redondear a dos decimales solamente a dos decimales ¿cuál de esos valores tendríamos que utilizar para poder hacer la aproximación? espero que no me llegue la imagen ya te va a llegar la imagen no te preocupes y mientras tanto te voy a reformular la pregunta nos quedan todavía Camila María y Sofía y queremos que tengan su distancia tenga solamente dos decimales ¿ok? de esos tres que tenemos acá entre Camila María y Sofía de estos tres valores ¿a cuál tendríamos que hacerle un redondeo para solo quedarnos con dos decimales? ¿sí? ¿cuántos decimales tiene Camila? Camila tiene tiene 14.87 pero como usted nos dice que podríamos añadirle un cero porque no altera el producto ok eso no altera el valor que tenemos allí en ese caso pero en esta ocasión Yuri lo que queremos es solo quedarnos con dos decimales ¿listo? no le vamos a completar no le vamos a agregar ¿ok? entonces como solo nos queremos quedar con dos decimales tú me acabas de decir 14.87 ya tiene dos decimales ¿cierto? entonces ese no hay que aproximar ni redondear hay que dejarlo así como está María ¿cuántos decimales tiene María? 15 coma 29 esa Yuri sería la distancia que tiene María cuando te preguntemos con respecto a los decimales tú vas a analizar el número y lo que tiene a la derecha de la coma serían nuestros decimales y mira que como tú me acabas de decir muy bien 15 coma 29 y el 29 hace referencia de que son dos cifras en los decimales ¿listo? sí ahora mira Sofía Sofía el número ¿cuál sería? completo 15 coma 105 metros ok muy bien y cuántos números mira mi pregunta cuántos números bueno en realidad escucha mi pregunta cuántos números tenemos a la derecha de la coma cuántos números hay a la derecha de la coma 15 a la izquierda serían dos ¿listo? a la izquierda son estos dos que es el 15 pero a la derecha tendríamos en este caso estos tres decimales entonces ese es el que hay que aproximar ¿listo? entonces resulta que aquí este 5 como lo que hace que si vale 5 o más va a aproximar al valor que tenemos al ladito entonces el 0 se convierte ahora en un 1 y este número Yuri sería ahora escrito de esta forma 15 coma el 1 que ya estaba el 0 pasa a ser un 1 y ya lo dejamos así 15.11 metros porque se estaría aproximando a dos decimales solamente ¿oíste? sí ¿tú le quieres dar un saludo a alguien? a mi profes a mi abuelo a mi abuela y a toda mi familia excelente nosotros te mandamos a ti a mis compañeros ajá que pena di que te interrumpí ¿qué fue lo que dijiste al final? y a mis compañeros ok ok genial sí porque es importante yo poder escucharte bien ¿oíste? mira gracias por llamar y por participar en clase y la práctica es la única forma de comprender completamente este proceso ¿ok? ok chao que te vaya súper bien y bueno chicos vean por favor acá que lo que les expliqué ahorita en ese ejemplo el 15,105 si lo hacemos con material concreto puede ser mucho más práctico de comprender el último dígito como tienes tres decimales el último dígito es el que vamos a ignorar tú te preguntas ¿ese número es igual a 5 o mayor? tú dices es igual a 5 como es igual a 5 afecta al de la izquierda y luego desaparece entonces para aproximar ahora sería 15.11 que fue lo que se ha escrito que es lo que se ha escrito aquí en el tablero en nuestro pizarra electrónica esto ha sido todo por la clase de matemáticas no te vayas que ya viene la profe Aleja con su mega clase de lenguaje Profes Melos de la Escuela de Colores chao Hola, soy Isaac Isaac Cano Cárdenas y estudio en el Santa Teresita del Niño Jesús soy del grado segundo segundo A a mí lo que más me gusta hacer es jugar fútbol lanzarme en los árboles flotar y y y saltar por los árboles lo que más me ha enseñado es la pandemia que nos tenemos que cuidar mucho y y lavarnos las manos cuando y ponernos los tapabocas me hacía falta el colegio los amigos pues salir a un a caminar al aire y y respirar el aire fresco de la naturaleza y y y y y y y y y ¡Hola niños y niñas! Iniciamos nuestra clase de lenguaje y el tema de hoy creo que les va a gustar bastante. Es el dibujo. ¿Cómo son ustedes para dibujar, para crear, para imaginar? Tenemos dos metas el día de hoy. Primero es fomentar la sensibilidad, curiosidad e imaginación a partir de la expresión gráfica. Volvernos más observadores con eso que acontece en nuestro medio. Y dos, comunicar sentimientos, emociones y experiencias a través de los dibujos. Es una buena manera. Así como escribir, dibujar se convierte en una forma de poder poner en algún lugar todo eso que tenemos y que a veces se enreda un poco con nuestras emociones. Miren, hay una cosa que pasa cuando hablamos sobre el dibujo. Por ejemplo, esta pregunta, ¿dibujar yo? Hay unos paradigmas que es como algunos prejuicios que tenemos cuando se trata de crear. Hay niños y niñas que dicen, no, es que yo nunca aprendí. No, profe, yo no sé dibujar. Yo soy tan malo o tan mala para eso. O nunca aprendí, mis dibujos son horribles. No, mejor dicho, yo no sirvo para la creación. Bueno, resulta que para empezar a dibujar, a crear otras cosas, pues hay que romper con estos prejuicios que tenemos. Sé bien que exponerse es complicado, exponerse al juicio de los otros, a los errores, pero hay que hacerlo para poder lograr producciones y creaciones bien bonitas. Hoy vamos a conocer a un invitado que se llama Álvaro Tangarifio Ortiz. Miren, este cuadro, él lo dibujó. Ahorita le vamos a preguntar de dónde viene ese cuadro. Él lo dibujó por petición de alguien que le dijo, quiero que me hagas esta imagen en un cuadro bien hermoso, así como tú lo pintas. Y antes de tener a nuestro invitado, quiero decirles que el dibujo tiene que ver con la capacidad para observar. Antes de escribir, aprendemos a dibujar. Cuando tenemos un añito, un año y medio, dos años, antes de ingresar a la escuela, pues no escribimos todavía, pero sí dibujamos. Dibujamos en las paredes, en cuadernos que nos regalan nuestras familias, dibujamos en todas partes, porque es como si fuese natural esa necesidad de plasmar cosas sobre algunas superficies. Y con muchas texturas, a veces dibujábamos con tierra, con vinilos, con crayones, con pinturas, con un montón de materiales. Y es una habilidad que mejora con la práctica. Vamos a ver qué nos dice nuestro invitado Álvaro. A él le dicen tanga. Ya le vamos a preguntar por qué. Vamos a ver. Bienvenido, Tanka. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? ¿Cómo estás? Muy bien, bienvenido a Profes Melos. Él es un colega. Me encanta tenerte por acá. Muchas gracias, igualmente. Álvaro, hoy estamos hablando sobre un tema que si bien, bueno, tú ahorita me hacías una diferencia entre el dibujo, la ilustración, la pintura, pero antes de ir allá, quiero que nos cuentes un poquito de tu experiencia. ¿Qué haces? ¿Qué estudiaste? Bueno, ¿cómo están, niños? Yo soy artista plástico de la Universidad Nacional. Yo desde muy pequeño comencé a dibujar en los cuadernos, así como lo hacemos todos. De hecho, ahorita más adelante les voy a hablar sobre esa experiencia que muchas veces cuando estamos grandes la dejamos de lado. Y sabiendo que es la primera experiencia que nosotros tenemos en contacto con nuestra expresión, con nuestra creatividad, siempre desde muy pequeños estamos dibujando. Yo cuando ahora doy clases de pintura, le pregunto a la gente, ¿pero por qué dejaste de pintar? ¿Por qué dejaste de pintar? Y la gente me dice, es que me daba temor. Y no, hay que pintar desde muy pequeño, siempre estar dibujando constantemente. Entonces, yo desde muy pequeño pintaba. Recuerdo que mi papá me permitía dibujar murales en la casa. Cuando les estoy hablando de murales, no era que me dejaba hacer en un rinconcito una pintura. No, él me dejaba llenar. La casa llena por todo lado, hasta el techo. Eso parecía la capilla cristina, la casa. Entonces, creo que es una invitación también que debemos hacerle a las familias. Que le permitan a los niños y niñas expresarse en los ambientes de la casa. Exacto. Muchas veces porque ensucian la casa o que de pronto entonces la pintura no sale. Entonces, dejamos y somos capaces de coartarle a los hijos esa creatividad. Entonces, busquemos un espacio, una pieza que la puedan volver nada hasta el techo. Y dejarnos que libremente se exprese. Excelente. Entonces, para terminar mi presentación, pues claro, desde muy pequeño empecé a dibujar y a pintar. Y ya más, cuando ya estuve en casa de adulto, fui artista plástico en la Universidad Nacional. Y entonces, estoy haciendo cuadros, para vender, para encargo o para expresarme por mí mismo. Excelente. ¿Y cuántos años dura esa carrera? Toda la vida leja. Toda la vida uno se está formando y cualificando. Sí. Tienes toda la razón. Yo creo que todas las carreras tienen que ver con el resto de la vida. Porque uno aprende mucho desde la experiencia. Sí, aunque en el caso de la plástica es diferente porque, claro, a ti te dan el título maestro en artes plásticas, pero eso ya no te hace artista. El arte viene casi desde que nacemos y empezamos, como dijiste ahorita en la presentación, a expresar, a transmitir sentimientos. Y cuando ya estamos adultos, todavía seguimos. De hecho, la mayoría de los pintores se han muerto viejos pintando. Es decir, había un pintor que se llamaba Henry Matisse, que en el lecho de enfermo le ponían un pincel largo y en una pared, él pintaba casi ya muriéndose y todavía seguía pintando. Bueno, quisiera que, para dar claridad a los niños y niñas, nos contaras un poquito de cuál es la diferencia entre la pintura, que es lo que tú haces, y la ilustración y el dibujo. Perfecto. Mira, la ilustración es lo que hacemos con un material que puede hacer líneas, ¿cierto? Y se utiliza, por ejemplo, un lápiz, se puede hacer un carboncillo, puedes, inclusive, hacerlo sobre una superficie blanda con una punta. Entonces, como hace líneas, uno puede representar los objetos a punta de líneas. ¿Qué es lo que pasa? Que esas líneas, que llamamos dibujo, se convierten en la base de la pintura. Cuando nosotros, por ejemplo, cuando yo estoy haciendo estos perritos que me los encargaron, yo previamente los tuve que haber pintado con un carboncillo sobre el material. Y ya una vez lo haya dibujado a punta de líneas, que obviamente se hacen con base de geometrías. Es decir, entonces, por ejemplo, voy a hacer un ojito, hago una bolita, la cabeza es una bola, un óvalo y así. Y ya después empiezo a poner con la paleta la pintura sobre el dibujo y hago la pintura. Entonces, el dibujo puede ser una expresión propia del arte para hacer dibujos en sí, caricaturas o líneas. Y también puede servir de base para la pintura. Ah, bueno, excelente. Nos queda muy claro. Y bueno, para cerrar, dos cositas. ¿Qué es lo más satisfactorio de ser un artista? Esa es una y ahorita te digo la otra. Bueno, te la voy a hacer corta. Lo más satisfactorio de ser artista es que uno todo el tiempo se está expresando. Entonces, no está uno interiorizando tantos problemas. Es que tú lo dijiste muy claro, Aleja, en la presentación. Mientras yo esté expresando lo que está sucediendo, yo me estoy desbordando y nunca estoy acumulando penas ni dolores. Yo les invito a los alumnos a que todo el tiempo estén expresando. Entonces, no dejen pasar la vida sin expresar. Miren, yo les digo, como experiencia propia, yo soy caricaturista, soy videoartista, soy pintor, soy escultor. Escritor también. Escritor también. Entonces, pues, soy aficionado. No me considero tan buen escritor como tú, pero bueno. Pero, ¿qué es lo que pasa? A mí cuando me dicen, bueno, entonces, ¿pero qué es lo que haces tú? Y yo les digo, lo que pasa es que yo hago expresiones. O sea, a mí se me ocurre una idea y yo busco por dónde sacarla. Entonces, esa es mi invitación a ustedes, alumnos. Nunca dejen de crear, siempre, cualquier, por ejemplo, a un amiguito se le cayó un helado. Y que no pase de reírnos de, ¡ah, se le cayó un helado! ¡Qué risa! No, si se le cayó un helado, ¿por qué no pensamos qué pasaría si a todos los niños del mundo se le caen los helados en un instante? Entonces, lo hacemos en una pintura, en una caricatura, en un video. Pero siempre hay que estar expresando, no dejar pasar la vida, simplemente que pase, sino todo el tiempo decirlo de alguna manera. Bueno, yo creo que ya resolviste la segunda, que era un consejo para los niños. Me dejas como con una chispa así interna de, sí, que hay necesidad de expresar, de manifestar todo eso que sentimos, sobre todo en este tiempo que hay tantas cosas que se están removiendo con el tema que estamos viviendo en el ámbito mundial. Bueno, Álvaro, muchos besos, gracias por hacer parte de este programa. Chao. Y a ustedes muchas gracias por la invitación. Un abrazo. Chao. Bueno, como podemos ver, hay que practicar y hay que sentir eso que queremos con el dibujo. Quiero contarles de algunas profesiones que usan el dibujo. Por ejemplo, está la carpintería. Mi abuelo fue carpintero toda la vida y pues él tenía que hacer unos bocetos de las cosas que le mandaban a hacer las otras personas. Entonces, si le ponían a hacer un zapatero, un perchero, un espejo, él siempre tenía que dibujar primero el boceto, presentárselo al cliente y cuando este boceto estaba probado, pues allí sí ya lo materializaba y empezaba a cortar la madera y demás. Eso es una base también que tiene para el dibujo. Arquitectura, todos los planos que se hacen para las casas, los apartamentos, para las grandes construcciones, pues también tienen de base el dibujo. Los ingenieros también y obviamente los pintores o las pintoras. Un dibujante experto que conocemos y que hay en nuestro país, él es bogotano, es Ibarda Kohl. A mí me encanta porque, miren, él es, él fue titiretero, él ha ganado algunos premios y unos reconocimientos y por ende representa a Colombia en este ámbito de la ilustración, pero también de la literatura infantil. Ibarda Kohl, por ejemplo, ganó el premio Hans Christian Andersen, fue nominado en el año 2000 y aparece en una lista que es muy importante, que es la lista IBI. Esa lista es como un montón de personas y organizaciones que se juntan alrededor de la literatura y, bueno, y dan algunos reconocimientos. Además, ganó el premio Euroamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil en el 2014. ¿Por qué les digo esto? Porque él empezó, él es un ilustrador autodidacta. ¿Cómo así? Es decir, que él aprendió solito y practicando solito y ensayando y dibujando, hacer lo que hace y hoy es un ser muy reconocido. Hoy los niños y niñas pueden ser muy autodidactas también en algunas cosas. Por ejemplo, yo cuando tengo algunas dudas veo tutoriales de YouTube, le pregunto a mis profes, a mis colegas compañeras y de esa manera voy cualificando mis saberes. Entonces, Ibarda Kohl es un bogotano y miren este personaje, se los presento. Este es uno de los personajes más representativos que él creó, obviamente a partir del dibujo y la ilustración, y es Chigüiro. Chigüiro nació en 1985 y era una época en la cual este animalito estaba en vía de extinción. Entonces, Ibarda Kohl dijo, voy a empezar a dibujarlo, a promover una sensibilidad por este animal. Entonces, miren, Chigüiro son cuentos que sobre todo yo los sugiero para los niños y niñas entre el primer añito de vida y los tres años. ¿Por qué? Porque es solo imagen. En estos libros, en esta colección de Chigüiro, no tienen letra, no tienen texto. Entonces, es muy fácil poder hacer seguimiento a la imagen y se cuenta una historia a partir de las imágenes en secuencia. Así que para estas edades me parece perfecto. Pero además tiene otros textos para niños y niñas más grandes también, incluso para los profes que quieran animarse a leer. Medias dulces habla de una tradición que es italiana, donde meten dulces dentro de las medias en algunas épocas del año. Este fue creado en 1997. Entonces, él escribe, pero además ilustra sus obras, lo que es muy importante. El Día de los Muertos, él también lo hace como rescatando una tradición mexicana. Ustedes saben que en México hay un día para los muertos y la muerte tiene otro sentido muy distinto allá. De hecho, la gente se viste de colores, hace fiesta, celebra y, bueno, es una tradición bien diferente a la que tenemos acá, que hacemos otro tipo de prácticas. Y este libro fue creado en el 2003. También tiene historias de Eusebio. Eusebio es un gato, que también es un personaje muy especial de Ibarra Dacol. Entonces, este es del 2015 y Eusebio tiene muchos amigos. Si quieren conocerlo, los invito a que rastreen por ahí. Hay en internet también muchos libros en PDF que ustedes pueden conocer. Y en YouTube pueden encontrar muchos videos de los cuentos de Chigüiro y de otros cuentos de Ibarra Dacol. Así que para que miren sobre todo el tema de las ilustraciones. Me interesa porque un poco es para perder el miedo también a expresarnos y a motivarnos en este amplio mundo que implica el tema artístico. La otra semana tenemos a nuestra profe de artística. Seguro vamos a profundizar con ella muchas más técnicas y con mucho más profesionalismo. Pero estas son ideas. Yo lo planteo acá como un juego. Vamos a plantear esto como un juego para empezar a dibujar. ¿Por qué no? Yo sé que hay muchos de ustedes que dibujan, tienen sus cuadernos, sus libros de dibujo, de ilustraciones. Pues empecemos a tomarnos con más seriedad esto porque vean todo lo que podemos hacer. Un diccionario visual. Por ejemplo, a mí, yo de hacer un diccionario visual que puede ser de cualquier tema que ustedes elijan, yo lo elegiría de animales. De animales como exóticos o extraños o hermosos. Entonces, por ejemplo, yo empezaría por una ranita venenosa de estas. Que hay 203 especies de esta rana venenosa. Y me encanta porque las ranas venenosas tienen unos colores muy vivos. Por eso la elijo para mi álbum, para mi diccionario visual. Y se llaman los dendrobátidos. También, pues eso implica investigar el nombre técnico, mirar cuál quiero dibujar, dibujarla y hacer una descripcioncita. Entonces, en una hoja la dibujo y en la siguiente hoja describo cómo es este animal. Miren esta mariposa tornasolada tan hermosa. ¿Por qué la elegí? Porque estas mariposas tienen un color especial. Es un color que uno incluso no lo ha encontrado en las cajas de colores que compro. Es como imposible de lograr. Y estas mariposas lo tienen. Se llaman emperadores púrpuras o emperadoras púrpuras. Y otro animal que yo quiero integrar en mi diccionario es el escarabajo, que es parte de la familia de los coleópteros. Entonces, miren, ustedes pueden elegir qué dibujar. Profe, es que yo quisiera más bien de frutas. Perfecto. Profe, es que yo quiero de rostros, de personajes, de manga. O quiero de rostros de, no sé, de mis cantantes favoritos. En fin. Ustedes pueden elegir el tema que quieran para hacer un diccionario visual. Otra forma, por ejemplo, es completar la figura. Esta me gusta porque me facilita mucho la tarea. Entonces, uno podría, vamos a ver, por ejemplo, completar la figura. Cierto. Vamos a ver, por acá. Cerremos esto. Falta por acá una manito. En fin. Así sucesivamente podemos ir completando. Ay, quedó un poco deforme ese sapo. Yo quiero borrarlo. Les prometo que ahorita lo voy a solucionar. Entonces, es más fácil dibujar. Ya van a ver que a mí me resulta más fácil dibujar con el lápiz. Pero esta es otra manera también de practicar la lectura. Otra cosa es representar objetos de nuestro entorno. Miren, puedo tomar una zanahoria de la nevera. Obviamente le digo, abuelita, ¿me prestas la zanahoria un momentico? Yo se la devuelvo ahorita lavada. Y la dibujo, mirando qué formas tiene, qué textura, cómo puedo representar esas texturas en el dibujo. O también observando a través de mi ventana qué cosas hay en la calle que puedan llamar mi atención. Entonces, ubiqué allí un árbol porque a mí los árboles me parecen muy hermosos y me parece que también me parecen fáciles de dibujar. A mí, aunque no sé, pueden ser complejos. Otro elemento para cualificar nuestra manera de dibujar puede ser seguir el paso a paso. Por ejemplo, estas son imágenes instructivas. Hay que observarlas bien. Por ejemplo, acá dice exactamente debo empezar por esta y la flechita me lleva al otro, al otro, al otro, al otro y al otro. Entonces, debo seguir los pasos para poder lograr con un dibujito. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera dibujar este, lo tengo ahí. Y ven, voy en este paso, luego sigo en este. Luego sigo en el de abajo. Debo hacerlo paso a paso para no equivocarme. Bueno, ese tal vez salió un poco mejor. Me va mejor con los peces que con los sapos. Pero es una buena técnica porque el paso a paso nos permite también ir observando de qué elementos dispone esa imagen, esa figura e ir complementándola poco a poco. O sea, no hacer todo el dibujo porque a veces nos angustiamos como de ver todo el dibujo completo y decimos cómo vamos a llegar hasta ese final, hasta ese resultado tan bonito. Pero si lo hacemos paso a paso es un poco más fácil. Entonces, la invitación es a que podamos aventurarnos en esta tarea de dibujar. Y ahorita les voy a mostrar unas máscaras. Entonces, no se vayan porque ahorita vamos a ver algunos ejemplos de máscaras que yo realicé para que ustedes se animen y hagan las de ustedes. Chao. ¡Ey, niños melos y niñas melas! ¿Cómo así que ustedes no son tan buenos dibujando? Ahí están pintados. El dibujo también es una forma de lenguaje, unos trazos definidos nos dejan un gran mensaje. Si nos ponemos a ver, cada letra es un dibujo que junto a otros nos llenan de fantasía y de embrujo. Ojalá con el dibujo tu mente avives y abras una buena imagen puede decir más que mil palabras. Dibujemos un entorno más amoroso y cercano y dibujemos un mundo mucho más bueno y humano. Y cuando te encuentres triste, ten calma, no lleves prisa y empieza a contrarrestarlo dibujando una sonrisa. Bueno, tenemos algunos saluditos. Dice, hola, profes Melos. Soy Emanuel. Le mando un saludo a todos mis amigos de la institución educativa Bihau. Y nos dice, Dios bendiga este programa porque los niños aprenden día a día. Dice Pedro León Quintero Cardona. Y bueno, dice, hola, soy Jesús Rojas del grado quinto dos y le quiero mandar un saludo a mi profe Zulbet y compañeritos. Estos son los niños y niñas que están conectados a través de diferentes medios. Bueno, les prometí mostrarles unas máscaras, mostrarles unas máscaras de algunos animales que a mí también me gustan bastante. Te las voy a presentar a Julieta, que nos llama de sabaneta y le voy a decir más o menos cuál es la técnica para lograr estas máscaras. Hola, Julieta. Hola, profe. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y usted, profe? Muy bien. Julieta, por ahí hay versiones de... ¿Has leído Romeo y Julieta? Sí. ¿Te gusta? Sí. Es una novela muy bonita y muy romántica además. ¿Cómo estás, Julieta? Cuéntame, ¿qué tal este tema? ¿Cómo eres para dibujar? Dibujo súper bien. Bueno, ¿y qué cosas te gusta dibujar? ¿Qué cosas prefieres? Más que todo personajes. ¿Y qué personajes? Pues como, a ver, como personas, pero en animación. Ah, bueno, excelente. A mí también me gusta mucho dibujar, pues a veces uno no lo hace tan bien, pero igual lo disfruto. A veces cuando dibujo me desconecto un montón y se me pasa el tiempo. ¿En qué grado te encuentras? En cuarto grado. ¿En qué institución educativa? De institución educativa María Auciliadora. Bueno, ¿y quieres dejarle un saludo a tus compañeritos y compañeritas? Sí. Le mando un saludo a la profesora Adela, a todos mis compañeritos, a la rectora y a mis compañeritos, a Sara Marzola y a Dana. Y que los quiero mucho. Bueno, Julieta, te mando un beso y gracias por llamar a Profes Melos. A ti, profe. Chao. Chao. Nos llama Estefanía de Itagüí. Hola, Estefa. Hola, profe. Yo ya había hablado contigo. ¿Ayer? Ay, yo lo recuerdo totalmente. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo eres para dibujar, Estefa? Excelente. Excelente. Vamos a hacer un jueguito. ¿Qué? Tú me describes un dibujo y yo lo hago. Piensan algo sencillo, así súper fácil para la profe, Mela. Una sirena. Ah, pero no. Pero no. No, piensan otra cosa. Una sirena no es nada fácil. Algo más pequeñito, más fácil, pero no me digas qué es. Me lo vas describiendo y yo lo dibujo así rapidito. Por ejemplo, es redondo, hazle punticas a los lados. A ver. Es redondo. Bueno. Tiene pelo. Desordenado. ¿Tiene pelo? La cabeza. Es una cabeza. ¿Tiene pelo? Sí. Bueno. ¿Qué más? Tiene orejitas. Orejitas. ¿Qué más? Ah. ¿Tiene ojos o no tiene ojos? Sí, tiene ojos. Tiene ojos. Tiene ojos. Vamos a hacerle unos ojos bien grandes. ¿Qué más? Nariz. Una nariz. A mí me gustan las narices como así. ¿Y está sonriendo o está triste o está sorprendido? Todavía no me ha llegado la imagen. ¿Está qué? Todavía no me ha llegado la imagen. Bueno, este personaje, dime si quieres que lo haga o sorprendido o asustado o sonriendo o triste. Sorprendido. Sorprendido. Entonces, miren la boca de sorprendido. Y ahí quedó nuestro rostro. Bueno, Estefa, ¿quieres dejarle un saludito a alguien? Ahorita me dices cómo te pareció eso que me dijiste que hiciera. Sí, le quiero dejar un saludo a la profe Liva del grado 4.3 de la institución educativa Antonio José de Sucre, a mi hermanita Nicole, que tiene un añito, que está conmigo acá, a mi tía Gisela, a mi tía Marisol, a Sebastián, a mi papá, a mi mamá y a mi abuelita. Y a todos los profes de Profes Menos. Qué montón de gente la que te rodea. Qué rico estar tan rodeado de gente bonita. Chao. Muchos besitos. Bueno, les voy a recomendar, miren este texto que me encontré, es de Ana María Machado y es ilustrado por Ibar Dacol. O sea, Ana María lo escribe e invita a Ibar a que le ilustre este texto. Se llama A pajarita, si yo pudiera. Mira, es una historia muy bonita. Miren esto, estas son ilustraciones de Ibar. Excelente, ¿cierto? Nos llama Carolina desde Itagüí. Hola Carolina. Hola profe. ¿Cómo estás? Bien. Te voy a mostrar una imagen mientras te llega. Cuéntame, ¿en qué grado estás? Cuarto 3. Cuarto 3. ¿Tú has hecho máscaras alguna vez en la vida? No. Bueno, mira esta que hay acá. ¿Tú qué crees que pasó antes de llegar a esta máscara que tenemos acá? ¿Qué tuvimos que haber hecho? Creo que primero tuvimos que hacer el molde. Perfecto. Un molde, por ejemplo, esta es otra máscara de tigre. Un molde como estos en cartulina. Recortar los ojitos para luego ponerlo en la superficie de nuestra máscara, recortarla y ponérnosla con un cauchito. Para eso hay que dibujar, obviamente. ¿Te gusta dibujar? Sí. ¿Qué prefieres dibujar? Pues me gusta mucho dibujar personas y tanto animales. Personas y animales. ¿Y tienes un animal preferido? Sí, el zorro. El zorro. Ay, qué rico una máscara de zorro. Me la imagino súper chévere. Bueno, ¿y quieres dejarle un saludito a alguien? Sí, a mi profesora Lida, a mi hermano Cristian, que está justo ahora esperando a que yo termine acá. A mi mamá y a mis compañeros. ¿Y cuántos años tiene tu hermano? Ya va por los 14 en septiembre 11. ¿Y también ve profes Melus? No, como que no le gusta, pero a mí sí. Pero tú le puedes enseñar las cosas que aprendas con nosotros. Sí, la verdad, el profe Chamo me está sorprendiendo mucho porque me parece que nos está enseñando cosas como que de séptimo. El profe Chamo está enseñando cosas muy elevadas, pero en un lenguaje muy sencillo. Excelente, bueno, un beso para ti y para toda tu familia. Bueno, chao. Se llama José Daniel de Barbosa. Yo a José Daniel le voy a mostrar una cosa muy personal que yo tenía guardadita en mi biblioteca. Hola, José. Hola, profe, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias a Dios y a usted. Muy bien. José, imagínate que yo, a mí como que siempre me ha gustado dibujar. Mira lo que me encontré en mi biblioteca para esta clase casualmente. Todo lo que yo he dibujado, pues tengo muchas hojas, muchas hojas de dibujos. Algunos horribles, otros muy bonitos y otros que me encantan. Sí. ¿Y qué cosas prefieres dibujar? Pues a mí me gustan las tortugas. Las tortugas. ¿Y qué tal una máscara de tortugas? ¿Será fácil o compleja? Difícil. Bueno, hay que tener mucha imaginación. Para dibujar hay que tener... ¿Recuerdas qué dijimos en la clase? ¿Cómo que qué se necesita para dibujar? Más o menos como la experiencia, ver, recordar. Mira, eso que dices, la experiencia tiene que ver con la práctica con la que vamos forjando un camino de dibujantes. Es decir, repasar, dibujar, borrar, volver a dibujar. Eso es la práctica. La observación de las cosas que tenemos a nuestro alrededor. La contemplación por esas cosas que vivimos, porque eso nos genera mucha sensibilidad. Como que sentir las cosas por dentro, a eso se refiere la sensibilidad. Como incorporar eso que pasa en la naturaleza, ver la hoja cayendo del árbol. Todas esas cosas, el pajarito volando. Sí. ¿A qué te suena eso de sensibilidad? ¿Qué querrá decir eso? Como que hay que dibujar con calma y con amor. Total. Eso tiene que ver también con la calma y con el amor. Bueno, ¿quieres dejar un saludito, José Daniel? Sí. A mis primitos que están en San Roque, a mis amiguitos del lado de tercero de los, a mi profe Bilsani y a mi papá que está trabajando. Bueno, José, un besito para ti y para todos tus amiguitos de San Roque. ¡Ay, primitos! Primitos, ay, bueno, para todos tus primitos. Chao. Luciana nos llama desde Sabaneta. Hola, Luciana. Hola, profe. ¿Cómo estás? Muy bien, profe, ¿y tú? Excelente. Luciana, ¿te gusta dibujar? Sí, profe, a mí me encanta. Incluso esto es una clase de dibujo. Ay, excelente. ¿Y nos puedes dar por lo menos dos truquitos para aprender a dibujar, de los que has aprendido? Sí, bueno, primero hay que tener imaginación, pues porque tú no puedes dibujar, estar haciendo como, ay, no, es que yo no puedo dibujar, ay, no, ya a ver qué puedo dibujar, no, es que no se me ocurre nada. Y, y también hay que tener buena actitud, porque si tú, si tú no estás en buena actitud, o sea, tú no, tú no vas a poder dibujar. Excelente, son dos buenos consejos para los niños y niñas que están viendo Profes Melos y quieren adentrarse en ese mundo del dibujo, del dibujo, la ilustración, en fin, de la creación y el arte. ¿Qué recomendaciones, bueno, y qué consejos desde tu experiencia? Porque, pues ya tienes un avance ahí, porque ya estás en clases. ¿Qué recomendaciones le das a los niños y niñas? Porque a veces a uno le da mucho. Hay que hacer, pues, juegas un dibujo y si miras, por ejemplo, que es un pez, miras que el pez tiene forma o circular o cuadrada o triangular y hacerlo paso a paso. Excelente, yo también estuve leyendo por ahí eso, todos los dibujos y las imágenes tienen como base las figuras geométricas y hacerlo paso a paso es mucho más sencillo y eso aplica para la escritura, para la lectura, para el aprendizaje, para todo en la escuela. Luciana, mira, tú tienes, entonces tú tienes dibujas sobre qué, o sea, ilustras sobre papel, sobre lienzo, sobre qué materiales. Yo utilizo lápices acuarelables y con papel acuarelable. Excelente, vamos a hacer un jueguito tú y yo, me dices qué dibujo, pero algo muy facilito, además, ¿por qué? Que sea breve, tú me describes un dibujo y yo lo hago, pero no me dices cuál. Bueno, es una fruta. Una fruta, ¿de qué color es? Rosada. Fruta rosada. Ah, no, roja, roja. Bueno, yo no sé. Tiene que ver con algo así. Tiene forma ovalada. Ovalada. ¿Puedo adivinar? ¿Es una fresa? Sí. Ay, bueno, ya cuando me dijiste el color y la forma, sí, uno podría pensar que tiene una forma ovalada, miren. Es real. ¿Ya te llegó la imagen? Sí, sí, está muy bonita. Seguro a ti te queda mucho más hermosa, pero bueno, hay que arriesgarnos también. Eso de exponerse, hay que hacerlo en ocasiones. Además que hay unas personas muy expertas. ¿Y conoces a alguien a quien admires en ese tema del dibujo? Un profesor, una profesora. En YouTube, encuentras muchas zonas. Ay, sí, yo he encontrado un montón. Bueno, Luciane, ¿quieres dejar un saludito? Sí, a mi prima Laura, a mi abuelita y ya. Bueno, me encantó hablar contigo. Gracias por las recomendaciones y los consejos. Seguro los vamos a incorporar en nuestra práctica cuando queramos dibujar. Te mando un beso a ti y a toda la institución educativa. Además, a la Casa de la Cultura que te está enseñando tantas cosas allá en Sabaneta. Sí, chao, profe. Muchísimas gracias por recibir la llamada. Bueno, chao. Bueno, niños y niñas, queda la invitación. A observar, a perder el miedo a dibujar y, bueno, a empezar a practicar. Miren, hay que hacerlo de muchas maneras. Nos vemos en una próxima clase de Lenguaje. Chao. Miren, hay que hacerlo de muchas maneras. Miren, hay que hacerlo de muchas maneras. Miren, hay que hacerlo de muchas maneras.